La Asociación Atlética Banda Norte fue el escenario de bienvenida que albergó a la extraordinaria artista del campo nacional y popular como lo fue la negra Mercedes Sosa. Años antes que se viera obligada al exilio por las políticas terroristas de Estado imperantes durante la dictadura militar, la voz de la negra se convirtió en una de las manifestaciones culturales más fuertes de aquel 1972 colmado de ilustres visitas. Al compás de su música y de sus letras, la multitud congregada en las instalaciones del globo del parque ratificó una vez más la ferviente necesidad de contar con una institución de excelencia educativa como la joven universidad que venía creciendo para hacer historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!